Diputado Raimundo García Gutiérrez del PRD, para presentar propuesta de modificación al artículo 113, fracción tercera, 113 bis. Con el permiso de la mesa directiva. Adelante. La reserva del artículo 113 y 113 bis del Código Fiscal de la Federación. El dictamen que hoy se pone a consideración de esta soberanía propone una sanción de dos a nueve años de prisión, al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. La prevención de los delitos no se concentra exclusivamente en el aumento de las penas. El proyecto de dictamen reduce la prevención a sólo pensar en la correlación entre pena y delito, olvidando que existen diferentes instituciones y mecanismos jurídicos y no jurídicos, que son herramientas fundamentales en la prevención. Es por ello que proponemos que la sanción sea de dos a siete años de prisión. Todo el documento nos propone la imposición de una especie de santa inquisición fiscal, para que nadie ni siquiera piense en equivocarse en la misión de una factura, porque estará cometiendo delitos que pongan en riesgo, según el dictamen, la seguridad nacional. El documento que hoy discutimos nos plantea en términos llanos que una factura falsa es equiparable a un atentado terrorista y que el contribuyente debe olvidarse de la prevención de inocencia, ya que si insiste al ser un tema de seguridad nacional, le será aplicada la prisión preventiva oficiosa. Asimismo, se considera como delincuencia organizada y por lo tanto también se le aplicará la ley de extensión de dominio. El PRD no está en contra de mejorar los mecanismos de recaudición fiscal y del ataque a la defraudación. Creemos que estos deben mejorarse en beneficio del Estado, pero jamás estaremos de acuerdo en establecer un régimen de terror en materia fiscal. Nulificar la presunción de inocencia no es el camino para aumentar la recaudición fiscal. Atentar contra los derechos humanos no es la estrategia para que este país luche contra el grave problema de recaudación que existe. El camino que hoy quieren emprender no será acompañado por el PRD. El sistema de administración tributaria es una institución que cuenta con una serie de herramientas para ayudar a aumentar la recaudición fiscal y también para prevenir la defraudación. Cuenta con una unidad de inteligencia financiera, la lista negra de empresas factureras, habría que fortalecerlos como institución y no establecer el régimen de terror que atenta contra los derechos humanos. Es claro que se tienen que perseguir las conductas que violen la ley y ayuden a la declaración fiscal, pero esta debe hacerse con proporcionalidad, respetando la presunción de inocencia, el dividido proceso y sobre todo los derechos humanos de los contribuyentes. Es cuanto. Gracias. Consulte la secretaría.